¡Vamos con la primera semifinal! ¡Vámonos! ¿Cómo cambia tu vida? Es muy fácil ganar Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres facturas y alcohol, una foto borrosa, una flor sin olor Oye, yo no sabía que esta canción tenía tanta mala leche Pues sí que la tienes Piensa en qué vas a gastar, todo ese dinero que vas a ganar No sabes cuánto te admiro, te aplaudo y te miro y te escucho también Nunca olvides quién te ayudó, quién estuvo contigo, quién te enseñó No dejes que nadie al pasar te mire a los ojos, tú debes mandar Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres facturas y alcohol, una foto borrosa, una flor sin olor Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres facturas y alcohol, una foto borrosa, una flor sin olor ¡Viva a todo! ¡Viva a todo! ¡Gracias!